capítulo 3 la pirámide de liderazgo y sus requisitos y estamos hablando de los tres factores los regazos cuatro que es la autoridad la fuerza el carácter que debe tener una persona que quiere ser libre el carácter o sea la persona la integridad los valores la confiabilidad la lealtad y la independencia requeridos para triunfar en el puesto jota irwin miller el padre fundador de comment engine me dijo una vez en lo que respecta al liderazgo la integridad y el carácter son siempre más importantes que las capacidades específicas y la razón es sencilla en los adultos la integridad y el carácter están bastante bien determinados y son inmutables mientras que las habilidades y capacidades se pueden desarrollar así que el primer filtro al decidir a quién nombrar para una posición de liderazgo debe ser es esta persona de carácter y probada integridad a quien yo estaría dispuesto a confiar en la dirección de otros y no era el único que pensaba así investigadores de liderazgo preguntaron a más de 20 mil personas de todo el mundo qué características busca usted y admira en sus superiores las cuatro respuestas más comunes fueron honrado visionario inspirador y competente la confianza en el supervisor también se correlaciona con una serie de resultados positivos en el liderazgo entre ellos un mejor rendimiento satisfacción con el trabajo y compromiso con la organización la mayoría de los líderes son personas de carácter razonablemente bueno pero hay una categoría especial de líderes que merece atención especial los pocos que son genuinamente malvados el lado tenebroso del carácter es encarnado por los líderes malévolos son personas en posiciones de autoridad y poder que despliegan su maldad en lo que hacen y en cómo lo hacen sentimos una morbosa fascinación por los peores entre ellos vienen a la mente adolf hitler jim jones saddam hussein los jefes que encajan en este molde son los tiranos los sádicos y tipos tan insensibles que son capaces de disfrutar agregándonos la vida o al menos le importa poco si sufrimos muchos creen que la mejor forma de deberán de liderar en mediante el miedo y la intimidación se trata de la estrategia que funciona solamente con los débiles e inseguros su clase favorita de subordinados los líderes malvados nos hacen sentir su peso lanzan insultos y siempre que pueden humillar a la gente públicamente no en privado como los hussein y los hitler que son por lo general bravucones que una vez despojados del poder de sus roles de liderazgo no impresionan a nadie y son más bien hasta patéticos quien puede olvidar por ejemplo la imagen del otro gran poderoso saddam hussein un hombre que envió a más de un millón de soldados a morir en el campo de batalla sometiéndose mansamente a la inspección médica por parte de un oficial del ejército de eeuu después de rendirse desde el fondo de su ratonera sin pelear por suerte los líderes malvados y sus compinches no son el tema de este libre de este libro pero si encajan en el marco aquí presentado combina su malevolencia con ciertas características perversas de los reptiles y obtendrá a los monstruos tiranos y otros canales de este mundo combina la con ciertas características perversas de los mamíferos y el resultado serán los manipuladores traidores y los vengales si descartamos a los líderes malvados el más importante desafío que afrontan los líderes con respecto al carácter se sitúa en el área de la integridad permítanme explicarle lo cual será en la siguiente grabación o sea que puede tener un carácter de los mil diarios usarlo para manipular y para fines para nada leales nobles e íntegros gente que usa el poder para desgraciar a los demás y hasta gozan con ellos